Él es Marí. Él es Aleción Calves. ¿Y tú? Erika de la Vida. ¡Lo sabía! ¡Nos reiremos de esto! Este episodio es presentado por Ron Diplomático Weplash Agency Envíos Pack Forward Ocean Trouble G&G Boutique Y La Vengeance Rialto Bienvenidos al episodio 138 de Nos reiremos. Este es tu podcast alcohólico y confianza Y como siempre brinda con Ron Diplomático Redescubre el Ron. Descubre Diplomático Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Saluda. Dios mío, mi vida. Llevo como con 22 años que no tomo ron. Ah, pero es el momento de volver. Desgriemos. Y aquí estamos directamente de Yamaria Portman Studios por última vez. Nuestro último episodio de esta primera temporada y no podía ser sino con la misma Erika de la Vega. Qué lindo terminar algo. Por lo menos el año. Por lo menos no es terminar para siempre sino es terminar momentáneamente. Momentáneamente. Como un pácata. Para el descanso. Es cambiar. De hecho no es terminar, es cambiar. Es cambiar. Total, necesitamos cambiar de año ya. Lo único constante es el cambio. Jean-Marie. Ah, no, se lo dijo como Pablo Coelho. Eso, como si... O sea, de aquella época. De cuando la niña se lavaba los pies en el río que no sé qué cosa. Pablo nos lo está diciendo. Hace tantos años y nosotros que ahorita más o menos es que estamos reaccionando. Estamos cayendo de la vaina. No le creímos. Tú sabes que yo la última vez que tomé ron le pellizqué las nalgas a todo el mundo. Bueno, vas a tener muy mala suerte aquí. No, no. Ah, porque... Vas a tener muy mala suerte porque la mía no la vas a conseguir. Yo pongo mi nalga a la orden por si acaso necesitas pellizcar. Alex pone por dos y yo paso. Y listo. Ah, porque esas nalgas tienen una... Por tu claro. Mira, este... Me pone meliscosa a mí el ron. Ah, bueno, qué buen episodio va a quedar el día de hoy. Pero mira, no tengo nalgas pero tengo sentimientos. Así que, bueno, no seas así. Se puede pellizcar. Ese sí es un quote para ti. Exacto. Cuando muera Jean-Marie, alguna vez dijo, no tengo nalgas pero tengo sentimientos. Meme, a internet, a tu trabajo. Pero tú tenías nalgas en algún momento. Buena pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a empezar esto con cosas que de verdad son importantes. Con nivel, con nivel. ¿Tuve alguna vez, Alex, tú puedes contestar por mí? No. No, pero ni un poquito. Yo creo que sí tenía, un poquito. Pero dentro del estándar de tener nalgas, era como que, ja, no tienes. Pero ahora la vaina sí es verdad que no joda. Porque te hiciste vegetariana. El veganismo. Vegana. Perdón, perdón. Respetame la cara. Porque esta gente se ofende. Son más talibanes que el coño. Yo sé que es un insulto. Yo sé que lo hice mal, perdón. No, no es un insulto. No, entonces, con eso se te fue lo poco que tienes. Lo que tenías. Sí, bajé 10 kilos de coñazo. ¿Y cambiaste de talla pantalón? Dos tallas. Tuvo que serlo. Ah, no, tenías nalgas, reina. Claro, porque ya los shows. En los shows, porque ella decidió en mitad de esta gira convertirse en vegana. Y ya la otra parte, en los shows, ella veía sus videos, las fotos. Ella decía, ella tenía como boyfriend jeans. Ay, bueno, se lo había quitado a Dylan y realmente eran propios jeans un mes anterior. Qué bueno, porque además, tú sabes que hay gente que se mete a vegano y engordan. Porque comen demasiado carbohidrato. Porque no lo están haciendo bien. No lo saben hacer, obviamente. No lo están haciendo bien. Porque realmente cuando te enveganizas, la realidad es que dejas de consumir muchísimas cosas, incluidas azúcar procesado, porque toda vaina tiene huevo, mantequilla o culeche. Claro. Entonces, te quieres como una torta y, ah, tiene leche o tiene huevo. ¿Y cómo haces? ¿Tienes como una alimentación de emergencia? La dilla era a sus amigos. Sí, eso es lo que haces. Hay tanta gente que es vegano, que yo me he sentado en una mesa con tres que son veganas y yo. Y me excluyen. Todo lo que ponen para picar, todo es vegano, todo es vegano. Horrible. Está la proteína, está la sangre cocinada. ¿Y tú que has inventado tanta guona, tanta dieta, tanta vaina? Nunca has llegado cerca, ni siquiera. Es que yo nunca he sido amiga del carbohidrato, porque yo me inflamo. Por llamarlo de alguna manera. Exacto. De hecho, por favor, muestra a cámara tu reciente adquisición. Esto es una belleza de La Vega. Para aquellas personas que no lo están viendo, deberían verlo. Porque primero cargamos todos unos lindos ugly sweaters. Esa es la primera razón para ver este programa. Exacto. Y segundo, ¿qué es esto? Cargas literalmente un botellón de agua, te faltas el filtro ese para voltearlo. Es un galón, es un galón. Pero lo que me gusta es que en cada hora te dice como un mensaje de esfuerzo. Tú puedes hacerlo. Voy por las 7 de la mañana, más arriba de las 7 de la mañana. Y son las 3 de la tarde. O sea, tú eres ya está por aquí, en keep drinking. Exacto. Pero entonces a las 3 te dice keep drinking, a las 5 te dice no excuses. A mí me gustan y las cosas me hablen. Claro, así yo me... Que te regañen. Así vas retrasadita a un pelo como por todo el día. Sí, sí. Que te remita. Y después me la tomo toda la noche y me paso toda la noche haciendo piscina. Claro, de madrugada no duermes. Pero es que además estás haciendo ayuno intermitente. Sí. Entonces para el ayuno intermitente... Y puedes hacer pesas con esto. También puedes hacer ayuno intermitente y pesas al mismo tiempo, a la misma dieta. Porque ya extrañas cargar algo, porque ya Matías no lo cargas. No, pero tú sabes que antes tenía los bracitos un poquito más duros gracias a Matías. Matías era siempre un bebé como bien formadito. ¿Sabes cómo te dicen las señoras cuando das a luz y como que es que está durito? Y tú entiendes qué grado significa eso. Eso está bueno. Es como un maduro. ¿Qué significa esto, señora? Después cuando te hace mamá y tu hijo crece, tú dices lo mismo. Ay, es que es como un bebé durito. O sea, si no agarras un bebé blandito. Es como... ¿Se va de lado? Sí, sí. Como... Como una ostra. Matías era como un sí paradito. Sí, como una ostra no al mal lugar. Sí, sí, como le falta el peluche que le hace falta el relleno. Matías era siempre bien paradito y nada, tenía un hueco en la cadera perfecto donde yo lo empotraba. En el propio brazo. Sí. Pero no, ya no. Once años Matías va a cumplir la semana que viene. Tres bolas, once años. ¿Tú no puedes creer cuánto tiempo ha pasado? Y todavía está vivo. No, ya pasó. Ya va solo. Ya. Sí, sí. Ya lo lograste por once años. Te lo dije el otro día que nos vimos ahí en el show de Pistola que una de las cosas que más agradezco, obviamente, de seguirte en redes sociales, es que tú eres la mamá más real que yo conozco en la vida. O sea, desde toda esta edad farándula, tú eres la mamá que no andas con huevona. O sea, tú cuando estás la de ya acompañarlo, se te nota. Lo expresa. Pero sí es verdad. Sí, en el campo de fútbol hay un poco de mamás también que están hostinadas. Hay otros que lo hacen con placer y está todo bien, ¿no? O sea, pero un sábado a las ocho y media de la mañana, después que te tomaste unos traguitos el viernes en la noche, no está bien. Pero es que hay como un estigma, que si vas a ser mamá, tienes que ser mamá feliz, contenta, entusiasta, hacerle el disfraje en los carnavales y la merienda, todo. Tú ya estás a dos meses de mandar Matías hasta tu huevona. Ya, vas a hacer tu boarding school. No, mira, te voy a decir, a mí lo que más difícil me ha parecido en la vida es ser mamá. Porque es eso, tienes que hacer un hueco en tu cerebro. ¿Con tu cerebro lo hacías? Ay, no es así, tan peludo. No, pero yo sí lo digo. Mira, todas mis amigas salieron embarazadas después que yo, o toda la gente que yo tenía alrededor. Y yo les dije, cuando tú quieras saber la verdad, tú me llamas. Pero yo no te voy a arruinar la vaina. O sea, tú decides cómo lo quieres vivir. O sea, tú quieres vivir la vaina bonita hasta qué momento. Pero qué buena amiga, porque una mierda que te hubiese sentado con ella y dijiste, te voy a decir algo, ¿cuántos meses que tienes? Porque te voy a contar. ¡Cono, Érica, ya estoy freñada! Pero mira, de Ana María Simón, Villarán y Beli, Judy Buendía. O sea, las caras de horror de todas eran. ¿En serio? Yo, ajá, espérate. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, porque nadie te lo dice. No. Cuando yo tuve amantidad, a mí nadie me dijo un montón de cosas. Está romantizada, la vaina está muy romantizada. O sea, como por ejemplo, Reina, tú te tienes que parar los próximos 15 años de tu vida a llevar ese carajito al colegio, con lonchera, peinado y vestido, hermano. Y digna tú, de paso. No, no importa ya, Alex. O sea, entonces va con su ugly sweater todo el año. No es Christmas, no es Christmas, ugly sweater. Es all year. Oportunidad de negocio, hacer una marca de ugly sweaters para todos los meses del año. Totalmente. Sí, no está mal. No está mal. La doctora de ahí le advierte a las madres que no van a orinar o no van a tener privacidad en el baño por mucho tiempo. Me asustaste cuando dijiste que las madres no orinan. Yo dije, no puedo. Esto si no lo sabía, ¿y qué hacen? Bueno, capaz. Pero, porque ¿quién está siempre con ellas? No, Alex, hacer tarea. Hacer tarea. Volver al colegio. Es volver al colegio. Es volver al colegio. Y todo eso con los traumas que te tiene en el colegio. Porque yo en el colegio tuve varias etapas. Etapas donde la pasé bien, etapas donde me hicieron bullying, etapas donde fui estudiante. ¿Tuviste etapas que te hicieron bullying? Sí, sí. Yo estudiaba en un colegito batrita. Acuérdate que tenía un apellido que tenía una serie. Entonces, el chistecitoro del zorro son las grandes. Sí, pero era más por clasista. Yo estudiaba en el Jefferson, cuando el Jefferson ni siquiera era el monstruo de colegio que es hoy en día. Eran unas casitas. Era un colegio de cubanos. Y mi mamá metió un colegio de cubanos. Pero tenía como... La gente tenía mucho poder adquisitivo. Y bueno, por ahí se iba. Fíjate, y ahora Jefferson podría ser un panita cualquiera con un mojo total. No suena. Pero bueno, eso es otra cosa. Ajá, clasismo. Bueno, pero te viene, exacto. No sé qué se trata, voy a tomar. Hablando de... Romper mi fasting con el ron mejor. Pero bueno, lo cierto es que te vienen todos tus traumas y tus creencias también. Como el colegio del niño. Entonces, hacer tareas de nuevo, te pones a prueba otra vez. ¿Le han hecho bullying a Matías? No. Y aparte, un colegio americano también es otra cosa. Matías no le importa. Qué bien. Pero qué bien. No le interesa. Matías tiene lentes y que tiene lentes. Es uno súper cool. Sí, eso sí. Colores, colores, azules, una vaina. Ay, no. Pero no, no importa. Él alguna vez me dijo que hay un muchachito que lo fastidaba mucho, pero no... Y tú lees y te lo matas a coño a soñar. Dale sus manos. Aquí, sí. Una vez me llamaron del kinder, yo lo contaba en un video en YouTube, que me llamaron porque Matías había dicho que iba a matar a todos los niños del colegio, del salón, perdón, y a la profesora. Cinco años. Linda selección de palabras, sobre todo en un colegio de acá. En Estados Unidos, estás loco. Profesora, espérate, nosotros hablamos así. Tú sabes que yo soy de Venezuela, que queda al lado de Colombia. I don't care. Te decía ella. No, ella es cubana, muy, muy. No, no, yo entiendo, pero si estuvieras en un colegio público, esto sería un problema. Menos más, el talón privado. Ok, perfecto, porque aquí los colegios también son una cosa. Entonces yo le dije, pero así hablamos nosotros. Nosotros decimos, ay, yo quería matar a ese tipo cuando me dijo. Y entonces mi esposo y yo tuvimos que dejar esa hermosa frase atrás, esa expresión. Dejar esas ganas. No que dejar de querer matar a la gente, sino de decirlo, expresarlo. No, no, no lo dijimos más. Te juro que estuvimos como tres, cuatro años sin decirlo. No, no puedes decir eso. No quiero, pero quiero, quiero escribirle una carta en molestia. Exacto. Pidiéndole excusas. Ese señor no lo soporto mucho. Pero bueno, lo cierto es que pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, Matías no quiere matar a nadie. Menos mal. Efectivamente. Menos mal. Es simplemente una expresión, obvio. Los colombianos también se expresan de esa manera. O sea, tanta gente que se expresa de esa manera. Pero aquí tienes que tener cuidado con todo. Aquí tú no vas a decir que todo el mundo es prácticamente correcto. Claro, eso es lo que hizo fe. Claro. El otro día estaba yo en el aeropuerto y que fue lo que dije, que no sé, que iba a explotar. Y dije, shh. Dijiste algo de una bomba entrando en el avión. Pero no tenía que ver con bombas de explosivos. Tenía que ver como que algo me había parecido bomba. Oye, qué buena expresión. Es parecido súper ochenteo. Chamo, con la poli arriba. No sé qué coño está. Alex y qué coño está. Que tengo ganas de estallar de alegría. Estoy tan cansada que estallo. No. Sí. No. Y también cuando trabajas en algún sitio no puede ser tampoco muy, ay, qué bonita estás. Y ese tipo de cosas. Qué medirse a cada rato. Ya lo sabemos. Viste que esta expresión, a mí me parecía muy normal que era decirle, pero tú estás loca. Pero como una expresión como, es súper ofensiva. Es como, no. No, estoy loca. Y es como, ah, ok. Sí, sí, sí. Pero era una expresión. Por eso es que yo no tengo amigas de mamá de colegio. No tengo, de verdad. No tengo. No tengo ni idea. Porque aparte se forma como una secta, ¿verdad? Tú entras como una especie de... Eso le hace daño, Matías. Porque entonces le hace daño. Bueno, le invitan. Y me ha pasado a lo largo de toda la vida. Yo sé qué problema soy yo. La mamá. La mamá. Está bien, pero luego nadie quiere con esa mamá. Sí. Pero te voy a decir, yo siempre he sido rara. O sea, yo nunca he estado... Y por eso te queremos. Tan bello. Tan bello, Alex. Yo me quiero hoy en día. Pero yo siempre he sido rara. No pertenecí como a grupos ni nada. O sea, siempre fui así. Y de grande no puedes pretender que yo sea diferente. Claro, obviamente, soy madura. Sé que hay cosas que tengo que hacer por el bien de mi hijo. Pero hay cosas que no me dan la gana. Y regresar al colegio no me dan la gana. Y le pongo full resistencia. Y me lo hago más difícil el proceso. Porque le pongo resistencia. Y hay que hacer tarea. Tengo que hacer tarea. Pero es que soy yo la niña. Soy yo la que pone como la contra. Y me lo hago más difícil. Porque igual lo tienes que hacer al final, ¿no? Igual lo tengo que hacer. Pero arrecha. Y siempre andas en defensa propia. Exacto. ¿Viste? ¡Wow! ¿Viste? Porque es mi compañero. Es un carajo increíble. ¿Qué estás tomando? ¿Qué tan fuerte está tu trago? Un poquito más fuerte que el tuyo. No, mira, pero... Está bien. Está guay. No, está guay. Mira, pero volviendo... Llevando esa misma premisa tuya de que siempre ha sido rara a los medios y a la televisión. Porque hay ciertos proyectos donde uno tiene que actuar como... Es como tener el acento neutro. O sea, tú en American Idol, Latin American Idol, me imagino que tenías que hacer... Por más que la gente te contrató por tu irreverencia y por tu cosa, pero uno tenía que... No es lo mismo, como estás en diente por diente, como en Latin American Idol. Claro, no. Pero en Latin American Idol olvidan varias etapas. Y la etapa del casting fue la que me hizo ganar. Porque ahí sí necesitas improvisación, empatía con el chamo, abrazarlo, estar con él, acompañarlo en su proceso del casting en el estadio, ¿sabes? Ahí. Ya después sí, todo se volvía más formal. Además que no había tiempo para decir otra cosa. O sea, tú tenías una frase y media y Monchi la remataba. Porque ahí los que hablaban eran el jurado. Tú no eras el show. Exacto. A mí me medio frustró la primera temporada. Siempre tuve la radio para descargar un poquito, tú sabes, como para drenar esa parte mía. Pero sí, la primera temporada me sentí un poco frustrada. Pero después dije, ustedes son un super programa. Estoy viviendo en Argentina. O sea, ¿qué me pasa? La estoy pasando buenísimo. Me relajé y seguí con todas las temporadas que vinieron y las disfruté. Eso sí, aprovechaba hablar mucho al principio. Exactamente. Pero ahora que estás haciendo esta género en la familia de los podcasts, de los podcasts. Después, ¿qué haces? Si mañana te presentan un proyecto, volver a hacer una cosa en medio tradicional. Qué buena pregunta. ¿No crees que va a costar? Porque ahora estamos como... Bueno, ya me costaba hacer el podcast. Porque, acuérdate, yo sí, o sea, Erika Tiponce para mí fue algo que me cambió completamente. Hacer la radio, cuando yo me independizé de Chatén y hacer la radio con Ana María también, fue un momento como que, oye, las ideas de uno funcionan. Como que no está nada mal. Puedo seguir creando, escribiendo con Falco, obviamente, que me acompañó toda la vida, Falco Antonio, desde ni tan tarde. Como que dije, no vale, pero yo no solamente puedo actuar, hacer histriónica, sino también puedo producir, crear otras cosas. Claro. Y Erika Tiponce me dio a mí como toda la seguridad. Yo no sabía si el programa iba hasta a ir bien o no, pero yo tenía una idea de que podía ser. Pero fue muy bien. La gente lo extraña. Gracias a Dios, buenísimo. Pero no lo sabíamos al principio. No te dio cosquillita de repetir. O sea, tipo, bueno, lo hago, pero lo hago desde otro lado. Exacto. ¿Cómo? Volver a montarlo. Volver a hacerlo. Lo hice. Lo hice aquí. Lo que pasa es que ustedes no lo vieron, gracias a Dios. Lo hice en Telemundo Internacional. Pero se llamaba igual, Erika Tiponce. Se llamaba larguísimo. Se llamaba el show de Erika Kassi Late Night Pop and Grill. Es verdad. Me parece que ustedes estaban ocupados. No, no estábamos todavía. Creo que no estábamos. Yo creo que nos entramos por redes sociales, pero no lo podíamos ver porque no estábamos acá. Sí, sí, no. Y se veía en Telemundo Internacional. Yo lo hice con Telemundo Internacional. Esa era la época en que los canales de cable querían producir su propio contenido porque ya no podían estar en la repetidera de esta serie. Y lo hice para Telemundo Internacional. Era como mi barajita. Yo siempre lo dije, este programa es mi pasaporte. Si me voy de Venezuela, esto lo voy a poder seguir haciendo en cualquier otro país. ¿Y qué pasó en Telemundo? Y qué pasó en Telemundo que no se dieron los procesos como pasaban antes. El proceso en Venezuela es que yo hacía toda la parte creativa y Benevisión en esa época ponía todo lo técnico. Exacto. Pero nadie metía mano en tus chistes, ni en tu vaina, ni en quien invitaba o no. La edición la hacía Héctor Palma en su estudio. Entonces, todo lo técnico quedaba en Benevisión, pero la edición también era nuestra. Es súper importante la edición en cualquier cosa. Pero mameta, si tú estás escribiendo algo desde el principio de la hoja en blanco, tú tienes que tener poder sobre eso hasta cuando salga el aire. Porque quien lo escribe tiene y sabe cómo lo va a mostrar. Y si no funciona, lo comparte con otra persona. Pero no puede ser que una persona lo escriba, la persona lo actúe y después lo edita alguien que no ha estado en ninguna parte del proceso. El ritmo y todo se pierde. Se pierde el lenguaje que venías usando al principio. Se pierde el mensaje. ¿Qué es lo que querías decir? Porque yo tenía una visión. Esto es un mensaje para las mujeres. Y esto va a ser así de sábado porque esto siempre lo hacemos nosotras. Pero viene tú, me lo picas en 20.000 pedazos, no tiene sentido. Y me jodiste todo en la tarde que estuve escribiendo, grabando y vaina. Eso fue lo que pasó. Las mejores intenciones con Telemundo. Cheverísimo. Imagínate, la primera producción. Sí fue como súper fuerte. Grabé que sí 13 programas en nueve días. ¡Mierda! Me cambiaba de ropa en un solo día como cuatro veces. Entonces este es el programa. Lo hice con mis productoras de Erika Tiponce, que gracias a Dios vinieron, Maricruz y Valentina Carmona. Y Erika, cámbiate, que este es el monólogo que viene pegado con el invitado. Estás mamada, mamada. Imagínate, yo en el día nueve. ¿En qué me metí? Entrevistando y que a Pedro Fernández, bueno, cuéntame. Sí, súper fuerte, pero dije, esto yo lo supero y estoy preparada para esto, no sé qué. Porque el asunto fue que cuando se fue a editar y nosotros, bueno, vamos a entrar para editar, no nos dejaron entrar. Así mismo. Ajá. Pero no tiene sentido. Bueno, ahí están los resultados. Exacto. Y luego tuviste otro show con este muchacho Garabay. Eduardo Videgaray. Eduardo Gisaguirre, los dos personas con apellidos muy largos. Sí, complicado. Con todo el adecedario, coño. Eduardo Videgaray. Eduardo que es mexicano y obviamente nuestro Boris. Sí, pero eso fue después. Yo primero hice un programa que se llamaba Yo soy el artista, que la conductora era Lucero y el jurado era Luis Fonsi, Boris Gisaguirre. Querido Mario de los Zucanes de Tijuana. Y fue una súper experiencia. Yo hacía la cobertura digital, pero para mí fue una súper oportunidad porque lo hacía en Universal, en los estudios que tiene Telemundo Universal. Iba todos los fines de semana a Orlando. O sea, me la pasé bien haciendo ese programa. Y en el medio tiempo también te la pasabas en la sopa a veces, ¿no? Y gracias a ese programa, en la sopa me invitaban, porque como yo sabía otras cámaras del programa, entonces hice Buena Liga con Jorge Bernal. Y los que producían Suelta la Sopa también eran panas, entonces como que hicimos súper Buena Liga y me quedé en Suelta la Sopa un buen rato. Y en esa época todavía hacía radio para Venezuela. O sea, yo tenía el cerebro un poco dividido. Claro, porque además tienes que pensar y entender todo lo que está pasando y con la mano izquierda que hay que decir muchas veces las cosas, porque tú puedes venir con... ¡Ay, me acabé buenísimo! ¡Tengo un chiste genial! Y no, están matando gente, loco. Están matando gente en Caracas. ¿Cómo hago? ¿Sabes? ¿Qué digo? Sino llevar las dos líneas, el chisme de la hija de Alejandra Guzmán y luego hablar de que, bueno, mientras tanto... Te voy a decir. Alejandra Guzmán era un teleprompter. A mí lo que me costaba era salir al aire en Venezuela y hablar de algo que yo no estaba viviendo. ¿Sabes? Porque la dinámica cambió. O sea, yo me vine en el 2013. En el 2014 vino el problema fuerte. Sí, empezó en la primera protesta. Exactamente. Y ahí todo cambió. Todos los contratos a mí se me cayeron porque yo iba, venía full. Todo se cayó, todo, todo se cayó y no volví por un tiempo. Entonces ya la dinámica del bachaquero, por ejemplo, yo eso no lo viví. Sí, no lo percibías en carne propia. Yo no tenía un bachaquero de confianza. Yo eso no me pasó. ¿Quién? Exacto. Exacto. Entonces me empecé a sentir muy distante el venezolano que escucha radio. Claro. Porque no estaba viviendo lo mismo. Yo intentaba hacer la... Tú sabes, yo me leía 20.000 periódicos. Le preguntaba a Ana María. Ana María, que estaba en esa época en Venezuela. Yo le preguntaba a Negra, ¿qué pasó? Y ella, estando en Venezuela. No te lo sabía explicar. No sabía. Decía, no sé. No he tenido tiempo. Estaba sobreviviendo todo el día y no tenía ni idea. No, era rarísimo. Aparte, yo también cuando me vine en 2017, que fueron como la otra ola de protesta, de protesta. Yo hacía programa con David Rondón de su casa acá en Miami. Entonces, en el Rosal, la vaina lacrimógena, coñaza, vaina. Entonces, también tú decías, bueno, pero estoy haciendo esta vaina. Me muestro donde David, para salir a darle una vaina que no me... Aparte, en esa radio no me dejaban decir casi nada. Entonces, vamos a hablar de The Weeknd hoy. Mi vaina, mientras, ¿sabes? Le habían pegado un escopetazo en el pecho, un chamo, ¿sabes? Lo he ido. Yo no me dejé eso. Sí. No, yo cuando hablé con nuestro jefe, que va a ser toda la vida, yo creo que es el jefe vitalicio, Jaime Rodríguez. Oye, vale. Vita, vale. Mira, caradita. Coño, caradita. Yo no paré de llorar. O sea, yo no... Yo te digo, yo hablaba de esto en la radio y yo estuve seis meses llorando. Entonces, ahorita se me aguan un poquito los ojos, pero yo lo controlo. Pero hablar de despedirme en la radio para mí fue uno de los momentos más duros de mi vida. O sea, yo me acuerdo que yo me despedí a Ana María ya al final, que eso está la grabación por ahí, y yo me ponía dos paplitos en los ojos porque era tanta agua que salía. Porque, claro, es la perspectiva. Ana María sentía que yo estaba triste porque me estaba despidiendo de ella. Claro. Y sí, y sí. Parte sí, obvio. Pero, en verdad, yo me estaba despidiendo de una manera de hacer radio que no le iba a hacer más. Más nunca. En mi vida, ya yo llevaba varios años acá, ya yo sabía cómo era el maní. Y me estaba despidiendo de una Erika que se iba a quedar ahí. Porque ya, o sea, mi rutina de 20 años de cepillarte los dientes, bañarte, hacer cuatro diligencias, ir a la radio, ya no le iba a tener. Era, me iba a faltar algo en la vida, un familiar. Es la ausencia de algo que ha estado tan presente en tu vida, en toda mi vida adulta, que para mí fue muy difícil. Pero por respeto a mí, por respeto al público. Y porque ya yo no sabía ni de lo que estaba hablando. Y porque eso, además, me iba a ayudar a concentrarme en Miami. Esta es tu nueva realidad. Es así. Y aquí tienes que buscarte el trabajo y aquí tienes que echarle el pichón. Entonces, bueno, ya puedo hablar de eso sin que se me corte la voz. Pero sí fue una despedida muy, muy dura. Súper, súper dura. Más que con el país, te lo puedo decir. Sí, yo creo que aquí pasaron también el mismo ejemplo tuyo. O sea, no puedo hacer igual. O sea, yo también tuve que, yo ese día que decidí irme y dejar, que ya era calma pueblo, yo dije, yo no puedo decir las cosas que se me vayan a atravesar en la memoria ahí porque iba a cagar. Y escribí. Porque era despedirse de una audiencia también. O sea, porque aparte de algo que uno disfrutaba tanto. Porque yo, literalmente, yo nunca fui a la radio un día que no, o sea, a sentirme mal. Yo iba, era mi recreo. Era joder, era tripear, era conocer gente de pinga. Era una mica. Cuando nos despedimos, todos tienen esas cicatrías aquí que llevábamos. Súper, súper dura. Ay, maldita. Vamos a ron, por favor. Salgo, salgo por eso, chicos. Porque además esas son las cosas que te hacen crecer al final. Y tú sabes que esas son las cosas que te hacen agradecer lo nuevo. O sea, tú estás viviendo un momento chévere y tú tienes que decir, para nada, hazme aprovecharlo. Porque ya yo he perdido cosas. Y déjame vivir este momento y que no se acabe esta noche. Porque no sé cuánto va a durar. Es que estás hablando por nosotros. Llevo más tiempo fuera, Alex. O sea, porque tú también aprendiste a surfear las olas, varias olas. Lo comentamos, es un episodio que dijimos, que cuando uno se vuelve popular o tiene proyectos exitosos, las primeras veces que estás en la ola y estás surfeando, las primeras veces uno de tonto, inmaduro, lo que quiere es que todo el mundo te vea. Anda pendiente de que te vean sobre la ola arriba. Mírame, 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 mírame. Y luego te caes. No me mire, no me mire que estoy. Qué risa lo de la ola, porque yo tengo una analogía de la ola. Sí. Que emigrar es como si te revolcara una ola. Bueno, ya pasa. Bueno, es que sí. Y pasas seis meses revolcado en esa ola, sin respirar con arena y tal. Y cuando pasan seis meses, sales sin el traje de baño. La parte de arriba por lo menos ya no está. Coño, pasa seis meses más. Pero imagínate la vulnerabilidad, porque pasas seis meses más buscando el traje de baño y todo el mundo en la orilla viéndote así. Y tú desnudo y qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y vienes con un ritmo. Cree que las cosas se van a hacer del ritmo que tú vienes. Vienes con una energía. Y vienes con una cosa. Y la verdad que emigrar son unos procesos que no puedes adelantar. Cada año tiene su reto, por lo menos aquí en la ciudad de Miami. Y yo los veo. Y así como los veo, como tienen menos años que yo, yo me imagino que así también me vieron a mí. Como que, ay, mira, está cumpliendo tres años acá. Te iba a decir, es típico, dale dos años. Exacto. Cuando uno pisa Miami, lo primero que te dice la gente que tiene más de dos años, evidentemente, lo más arrecho son los primeros dos años. Dos años y tres estafas más o menos. Sí, exactamente. Tres proyectos así, fantasmas. Sí. Porque entonces te das cuenta que aquí todo es muy dinámico, que nada dura para nada. Todo es efímero. Y tienes que agarrar el ritmo, no tomártelo a pecho. Entonces ahí tú dices, bueno, me he despedido de cosas más importantes en mi vida. Tengo un programa que no se dé aquí, que en Telemundo dure tres meses. Ok, y al final te das cuenta que te fortaleció la experiencia anterior. Bueno, es que si no te fortalece, no estuvieras ni parada. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es eso. Aprovecha más no es la palabra. La palabra no es aprovechar. Agradeces más tampoco es. Es un poco tranquila. Tiene un solo esperamos. Sí, va a venir. Subsidio. Besón. Yo la voy a conseguir. Ahorita me sale en inglés. Que la vida es estúpida. No, pero puede pasar. Puede pasar. Te vamos a perdonar. You don't give it for granted. Ah, no has todo por sentado. Gracias. Muy bien. Gracias que lo dije en inglés. I'm sorry. Oh, my God. La gente entenderá. O no. O no. Mira, no es secreto para nadie que a ambos tres nos une, tenemos un link con una misma persona. Muy importante, que es Enrique Capriles. Que por cierto, vi a la familia de Capriles, bella, hermosa en Nueva York, a los abuelos de Sofía del Valle. Llevaba años que no los veía, que me fui a Venezuela. Hace siete, ocho años no los veía, no compartía con ellos y me fueron a ver al show de Tú no sabes quién soy yo. Y qué bonito, qué bonito el amor después cuando evoluciona. Y es un amor ahí, un cariño que se mantiene intacto. Son creencias que uno se gana en la vida que son para siempre. Espere, perdón por la reflexión, pero me he dicho. Auto ayuda a hablar, le decimos aquí. Pero yo iba a hablar sobre el tío Chatén. Ah, perdón. Yo quiero hacer ciertas preguntas que tengo aquí. Tú sabes ya las respuestas, pero yo te las voy a responder. Te las voy a compartir. Exacto. Por si acaso, exacto. La primera. ¿Quién tuvo sexo con Nelson Bustamante? Yo creo que Chatén con el tío Cúpita, ¿no? ¡Lo sabía! Si no fue así. O sea, ahí estuvieron solos bastante tiempo. Es verdad. Y en ese frío. No, pero ¿por qué dicen que tuvimos sexo? No, no, no. Esto es de la gente que la mira. O sea, que no se confunde, porque uno estuvo tanto tiempo junto. Bueno, nos está pasando. ¿A quién? Estás así amigo. Le acabo de decir a Alex, mientras acomodaba el iPad para grabar, le dije, mi amor, tú puedes... Y yo ya fui. No, pero yo siempre tuve clarísima... A mí nunca me gustó Chatén. Nunca me gustó. A mí cuando me gusta de alguien es un machete que me clavan en el medio del cerebro, así como que... Por no decir literal. O sea, me parte la cabeza en dos. Me parte cualquier cosa en dos. Borre esa imagen que tiene en su cabeza de un machete en la cara de Erika, ¿ok? Sí, eso fue como un... No, me gustó para la promo. Sobre todo porque en la frente no. En dado caso, me iría por el lado de la mandíbula. Pero no sabe qué cosa rara le gusta a la vega. Sí, no sé. Lo que quería decir que era algo que me impacta y me deja marcada. ¿Y eras tú el que es la que...? Un flechazo. Cuando te gustó el ala, la que... Mira, ¿tú qué tal? Sí, mi esposo de hoy en día... Sí, fue. ¿Qué es lo que tú...? ¿Qué es lo que tú...? Nos conocíamos hace tiempo porque él trabajaba en Sony y tenía a su pareja, yo también tenía a Enrique y no había nada nunca. Pero después cuando yo terminé con Enrique, la número 128, y ya más nunca volví, entonces él también estaba separado y fue así como que... Ven acá. ¿Tú no estás solo? ¿Cuándo me vas a meter a salir? Así mismo. Yo saldría contigo. Ahí está. Tú me dices, yo te digo que soy en serio. Ay, mi chiquito. Y bueno, tuvimos un hijo que se llama Matías. El resto es historia. Sí, pero él, o sea, a ver... Él sí... No voy a decir... Me flechó lo que pasa, que era una persona... Te iba a decir por fin no hablas del machete otra vez. Sí, no iba a decir machete. Qué angustia me va. Porque me van a volver leña en las redes, ¿sabes? No, pero bueno, es tu marido. El que te quiera volver leña se metá con nosotros primero. Tienes que pasar primero por aquí. Tienes que pasar primero por aquí. Qué pasa, chica. Joda. Habla el machete, pues. Bueno, no, el machete no. La flecha. O sea, el tipo paso, pero bueno, estaba ocupado. Y yo también. Estaba ocupado. Tenías esa cartica ahí puesta. Ya se la voy a mostrar por el otro lado. Porque yo pensaba que yo me iba a casar con Enrique. Todo Venezuela. Pensaba eso. Sí, sí, sí. Ya estaba sancionado. Estaba a un lado. Ya estaba todo preparado. Sí, ya estaba todo preparado. ¿A transmitir esa boda así? Yo estaba dispuesto a cualquier cosa. O sea, mira, mi reino. Si yo fui a la helicoide durante tantos meses y leí cartas, hice cadenas humanas, me fui a cualquier programa de televisión a leer cartas de Enrique que me mandaba en la cárcel. ¿Tú crees que yo no iba a pasar eso por cualquier canal? Claro. Demasiado compartir. La segunda vez que a mí me invitan a la mega, como invitado porque era el niñito de la nueva televisión de 12 corazones, me invitan al programa de Erika y Ana María. Y yo llego y la entrevista fue, no, eras tú con Chatén, Chatén estaba no sé en dónde. Estaba remoto. Entonces, la entrevista fue súper bien, cool, estaba flipando. Y tú me dices, qué fino que me agarraste la semana que liberaron a Enrique. Porque la semana pasada tú hubieras estado toda la recha y la vaina. Y era bravísima, sí, estaba brava. Yo estaba brava, pero seguí haciendo mi trabajo. Mira, lo que te iba a preguntar aquí. ¿Qué recho sería además si de verdad sí se hubiesen casado? Porque tu rol ahora mismo, o sea, sería bastante diferente al que tienes. Tú sabes que la mamá de Enrique me dijo la semana pasada. Con crineja. ¿Crineja o clineja? Crineja. Trenza, dile. Gracias. Claro, mamá. La mamá de Enrique me dijo algo hermoso. Mónica cuando me vio en el show, que nunca me había visto. Tú no sabes quién soy yo. Me dijo al día siguiente, ya entendí por qué tú no te casaste con Enrique. Y menos mal, ya lo entendí. Porque si no, no pudieras estar haciendo lo que estás haciendo. Y eres tan buena. Bueno, me quiere. Mira, ese es el campo, diría mi esposo. También, sí. Lo haces tan bien que hubiera sido una lástima que no lo hicieras. Es verdad. Y fue hermano, o sea, me encantó que me haya dicho eso porque fue como un closure. O sea, otra vez una palabra en inglés. Fue como un cierre. Venga, venga, nos encantan. Un buen cierre. Un buen cierre. Es que serías distinto con ella. Fueses otra. Sí, con ella. Porque con Enrique ya lo vía. Pero fue un lindo click con ella, con Mónica, que me hacía falta. Y me gustó que me hayan dicho eso porque dije, ya lo entendí. Que bueno, que bueno, que bueno. Que bueno que lo pudiste ver. Para mí fue súper reconfortante que me dijera eso porque eso, tuviera otro tipo de vida que te voy a decir, no, yo no quería vivirla. Claro, ¿no? Yo no, o sea, yo estaba clara. Porque lo que vino fue. ¿No me entiendes? Sí, 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 sí. Sí, sí. Lo que te iba a decir también, volviendo al... Ah, ya tengo. Sí, es que no, es que tú, gracias a una decisión tuya, nos cambiaste la vida a nosotros los reporteros. Porque la versión que nosotros tenemos es que Televen llamó a Luis para proponerle que ustedes volvieran. Y que volvieran y tan tarde o algo juntos que fuera de vaina. Y tú le dijiste a Luis que no. Y olvídate de Hiroshima. O sea, flotó esa bomba atómica. Mira lo que pasó. Ajá. Yo me casé con Jesús. Jesús es un tipo de televisión. Y Jesús siempre me dijo a mí, tú tienes algo que decir. Y yo, bueno, sí, yo tengo algo que decir. Lo digo en la radio, no, pero tú tienes que tener otra cosa. Exacto. Me ayudó a hacer mi página web. O sea, me ayudó a desarrollar mi concepto, hacia dónde iba. Ahí comenzó. Edicta tipo web. Tipo web, exactamente. Yo escribía unas editoriales que eran lo suficientemente cómicas como para ser monólogos de ahí. Y Jesús me dice, vamos a desarrollar tu late show. Media hora de programa, sin que apuestes mucho. O sea, sin que sea tan abrumador diariamente una hora. Si no media hora, vamos a desarrollarlo. Yo te ayudo y tal. Él me desarrolló el negocio. Yo el negocio, nada que ver. Chaten y yo, en esa época, nos íbamos casi todos los fines de semana, porque a pesar que no trabajábamos juntos, nos íbamos a la Morrocoy, Matías ya había nacido, nos íbamos con todos sus perros, nos íbamos a los fines de semana, cualquier cosa. Lo compartíamos mucho. Y yo le digo, Luis, esta idea, se la dije. Y mira, voy a hacer un programa yo sola, voy a necesitar tu ayuda, ayúdame a escribir, o de todas las cosas que tú tienes escritas, ayúdame a escribir, el monólogo para el piloto. Necesito ser un piloto. Y Luis me escribió un monólogo para el piloto. Y Luis ya sabía que yo iba a hacer este programa. Él grabó parte del piloto conmigo, porque él hizo un sketch conmigo. Y él ya sabía que yo había grabado toda la Preventa de Venevisión Plus, el video de Preventa de Venevisión Plus. Eras tú. Era yo, porque era la puesta. Y la doctora Polo. Y la otra, caso de familia. Exacto, caso de familia. Esa televisión que uno consumía, ¿no? Sí, 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 sí. Y Chaten, un día me llama y me dice, ¿me llamaron de televeng? Y yo, ok. Bueno, como en noviembre, algo así en noviembre, ok. Bueno, ¿qué quieren hacer ni tan tarde? Y yo, niño, después de 10 años, 10 años estaban cumpliéndose. Después de 10 años quieren hacer ni tan tarde cuando ya yo tengo un piloto que invertí yo mi dinero. Claro. En esa época ya la producción nacional independiente, tú sabes. Sí, sí, sí. Bueno, no importa, no te preocupes por eso, no. Pero yo invertí, tú me ayudaste a escribirlo, plum, plum, plum. Ya estoy montada en este periodo. Ah, no. O sea, yo estoy en la Preventa. Tengo la energía puesta en esto, pues. Y además que para mí era algo que se podía hacer también afuera. O sea, yo tenía como una visión completa con el programa. Ok. Tenía que ver con mi página web y tal. Todo Erika tipo web, Erika tipo 11 y por ahí ibas. Erika tipo Twitter. Exacto. Todos los proyectos. Tipo Twitter. Y entonces me dijo, pues yo me voy a Televeng y voy a hablar con ellos. Yo, bueno, a ver, más tarde, pues. Y cuando, y ese día yo me voy a la radio, soy mi programa de radio con Ana María. Y chate, se apareció en la radio. Así detrás del, del operador y qué. Y yo, mmm, 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 no me va a presionar. Ay, qué fuerte. Y entonces nos sentamos en la cocinita de onda y él me dijo, mira, están ofreciendo esto y tal. Súper, un ofertón buenísimo. Ah, sí, porque para lo de nosotros. Lo siento. Bueno, lo que. Yo empecé un ratito antes. O sea, eran 10 años después ni tantas. La parte de la vega, lo picaron. Picaron un cuarto y eso lo dirían todos los reporteros. No, lo completó, no. Lo completó, agarró Luis. Bueno, a mí me negoció Luis. Bueno, lo cierto es que le dije que no, que yo no podía echar esto para atrás. Pero tranquila, pues. O sea, no es porque tú, es porque yo. Es porque yo. No es contra ti, a favor mío. Yo quiero hacer mi show. Yo me quiero probar a mí misma. Es hora de que yo me pruebe. De repente no funciona y soy una porquería. Pero yo me tengo que probar. Ya es hora. Tengo la edad para hacerlo. Quién sabe si el día de mañana que yo me quiera ir del país. Porque yo sí veía como el futuro un poco afuera. Porque, como te repito, mi familia es cubana y toda mi familia ya se había ido. Y ya habías tenido la experiencia de Latin American Idol también. Claro, ya habías probado las mieles del extranjero. Correcto. Y que, bueno, estaba bien. O sea, era válido también. Claro. Entonces, esto puede ser mi barajita que yo pueda aplicar más adelante. O sea, lo tenía como súper claro. Luis no le gustó nada, por supuesto, que le dijera que no. Nada, nada, nada. Ah, qué sorpresa. Después de sí. Bueno, para mí era sorpresa porque yo no sabía que él iba a tomar esa actitud conmigo. Porque lo de Luis, yo te voy a explicar una cosa, Alex. Es después del amor. O sea, viene el amor. Y después de eso viene lo que sentimos, Luis y yo, por cada uno de nosotros. Es demasiado fuerte. Entonces, claro, entendí la reacción. Pero yo decía, coño, yo también soy una tipa ya grande. O sea, mmm, mmm. Y hubo insistencias. Hubo, ¿sabes? Una llamada. Omar Gerardo me llamó. Erika, chica, me han comprado. ¿Cómo está la cosa? No, Omar Gerardo. O sea, 10 años después, justo ahora. Lo quieren hacer porque ya yo me... Si te hubieses llamado seis meses antes o un año antes, sí te lo hubieses pensado. Lo hubiera hecho, claro, claro que sí. Yo no me acuerdo. Yo no estaba haciendo nada porque Matías también acababa como que de nacer. O sea, yo estaba en Erika tipo web. Estaban a radio, pero no estaba haciendo nada en tele. La tía, mi bebé canadillo. Se terminó al año que Matías había nacido. O sea, estaba un poco entendiendo la maternidad. ¿Qué? Todavía la estoy entendiendo. No, pero eso está bien todavía. Y entonces, bueno, nada. Al final, bueno, no se dio, no se dio. Pasó lo que pasó. Chaten cambió el concepto, los llamó a ustedes. Intentamos, exacto, intentamos Chaten y yo hacer cosas. O sea, Luis vino, invitaba a mi programa. Yo fui invitada al suyo, pero había algo ahí que no estaba fluyendo. De hecho, a mí no me dejaron entrevistar a Enrique Capriles en la campaña en Benevisión. Me dejaron. Me dijeron, no, tú no vas. Y Chaten se enteró de esto y me llamó, vente para acá. Claro. Vamos a entrevistarlos los dos. O sea, a pesar de que no se había, había algo que se, bueno, se había lastimado. Sí. Todavía pensamos un poquito el uno con el otro, pero ya después no. Ya después sí como que nos separamos full en cuanto a visiones y maneras de ver el trabajo que estábamos haciendo. Todas las metas que teníamos, a mí me fue súper chévere, gracias a Dios. Y cuando empiezas a ver que es llamaría ahora la figura femenina que anda por ahí para abajo con Chaten, ¿hubo algún tipo de recelo o de cosas con mi kiddie H. Marie? No. Porque yo, si vamos, vamos, no, una vez acabo. Yo veo que quiero escuchar la cosa. Espérate, espérate. No voy a decir, no por esta. No, fíjate que no. Tírame un rencor, dime. Un poco. Ego, dame. Es que se te odie. No, yo no te sentí rencor. ¿Por qué? Óyeme, porque ya Luis también tenía otras compañeras en la radio. Ya habíamos pasado por ese desapego. Además que lo sepas, jamás ni nunca estuve ni en la punta de tus zapatos. Ay, qué bello. No, Marí, no te vas a poner con esa moto, ma, no te tragas. Pásame la botella. No, yo creo que cada quien tiene en su personalidad. Te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. O sea, Luis hizo casting bastante en la radio para poder tener otra compañera. Y siempre eras tú y Juliette. Ajá. Pardado. Y Chatén tenía toda la razón para que fueran ustedes. O sea, yo en ningún momento dudé del por qué ustedes estaban con ella, con Chatén. Es más, me acuerdo donde yo las vi a ustedes dos, fue el video de su primer stand-up comedy, que yo salgo gorda como una ballena, acabada de parir. Su primer stand-up, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Él hizo un video como una película. Creo que se llama Ahora me toca a mí. Ah, que hizo como una película antes. En todas tiene película. En todas tiene película. Es el segundo. Chatén hace tu película para todos. Pues Jimmy Válido. No, pero no, él hizo una película, un chiste que se le había perdido, que Laureano se lo daba por si acaso no funcionaba. Sí, sí, recuerdo eso. Claro, tú estabas en ese. Yo estaba en ese. Claro, y yo me acuerdo, yo salía gordísima, hinchada, reteniendo líquido, con líquido amniótico todavía por todo mi cuerpo, y salía súper gorda. Y yo me acuerdo que Julieta y tú tuvieron también su participación ahí. Y yo las vi y dije, coño, estos chamas sí son buenas. Ay, qué lindo. No, en serio, tenían que ser ustedes. Y tú siempre la acompañabas. Antes de tú trabajar con Chatén TV, tú estabas con él en la radio. Sí, en Asi Lo Vio. No, en la radio no. Exacto, en el programa que él tenía en Globovisión. Los domingos en la noche en Globovisión. Para mí no fue nada doloroso. Para mí no fue nada, quizás puedo decir que Chatén, yo fui celosa con Luis, pero ya en esa época no era tan celosa. Y está bien, la vida cambia. Yo también tenía otra vida. Yo me había casado, yo tenía un chat, un pana. Y yo estaba tratando de hacerme un hueco y un espacio en una industria donde todo el mundo siempre me asociaba con Chatén. Y yo también quería cosas. Yo tenía otros problemas. Yo tenía otras cosas que solucionar. Entonces, quedarme en esa de que ahorita Chatén está con Yamarín. No, coño, menos mal, está con Yamarín. Estás que era rechazo porque a ti seguramente siempre te decían algo referente a Luis y a mí siempre me decían algo referente a ti. O sea, las entrevistas, por cualquiera que me hicieran, del tono que fuese, siempre en algún momento me iban a decir ¿y cómo se siente ser la suplente de Erika de la Vega? ¿Y cómo se siente venir después de Erika de la Vega? Es la culpa del periodista. Y es muy arrecho porque además era como que, y yo siempre decía, es que ella tiene un puesto que yo no puedo quitar. O sea, yo no vine a suplirla. Y me pareció una tontería también. O sea, hay gente que hay que ver en eso. Igual con Monchi también me decían lo mismo. Monchi, la tremenda que habla de Monchi, que es un alma de Dios, que viene de otro lugar y que viene de otra experiencia. También me decían, ¿y ahora cómo te sientes con Monchi? ¿No extrañas a Luis Chate en Pana? Sí, claro que lo extraño. O sea, son dos energías completamente distintas. Bueno, porque la gente piensa que como otra vez juntos están casados para siempre. Pero además... Como Camila y entonces... Y Winston, pobrecita. Y Cecilia le tocó... A Cecilia le tocó feo. Sí, yo creo que la gente por respeto dejó la vaina con Camila. Sí, totalmente. O sea, creo que fueron dos meses y ya que ya, ya, ya. Porque por respeto, por respeto. Pero Wanda nunca la dejó quieta con Yalimar, por ejemplo. Eso es una referencia. Esa es nosotros que nos juntamos ya de viejo. Ya le hicimos carrera y que no, ya estamos cansados andamos solos. Y además que creo que nosotros pocas veces nos vimos en la vida. Sí. En unos premios, en alguna fiesta de Navidad de Casa de Luis, ni siquiera creo porque cuando yo empecé a ir a la fiesta de Luis ya tú te habías ido de Venezuela. Sí, no, no, no tuvimos tiempo. No coincidíamos. Pero además lo que te decía que nunca llegué a suplirte, tampoco ni profesionalmente, tampoco emocionalmente, que lo sepas. O sea, la... Yo sé, Yalmaría. Ay, pero ya, pero tóquense, ya. Quiero... Puedo tocar el lazo. No, pero no, así, así. Tócale el lazo. Tocale el lazo. Pues le puedes tocar las tetas a Yalmaría. ¿Por qué todo el mundo quiere tocar las tetas a Yalmaría? No, 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 todo el mundo, ¿eh? ¿Qué pasa con tus tetas a Yalmaría? Aquí no dejamos a todo el mundo. De hecho, no pasan nada. Te lo juro que no pasan nada. El problema es que... Yo te quiero tocar las tetas a ti. ¿Qué tal? Gracias. Chico, ¿tienes una tetica? Sí. ¿Está durita? Me quedamos. ¿Se excitó? No, es porque quería como que ya... Un poquito más. Está durita. Un poquito más y le da un machete en la cara. Crossfit. En el medio de la frente, todo ese machetazo. Mira, pero ¿no te da rabia que haya tan poco material ni tan tarde en internet? Hay poco. Hay muy poco. Para todo lo que nosotros... Todo eso lo tiene Luis. Pero no, creo que es el socio también. También hay. Que nadie lo suelta, nadie lo monta en YouTube. Yo tengo un montón. Pero el que montó hace poco, tú rascadas. Con el noemora. Que era el que yo inventé entregrados. Increíble. Qué buena escena. ¿Qué? No, una vez más. Aquí voy tu quesillo. Mi quesillo. Ay, qué lindo. Venga. Ya que el último programa que vamos a sacar es el 24. Sí. Vamos a entregar el quesillo de oro. Ay, qué belleza. O sea, nosotros vamos a picar quesillo a la vez. Mi quesillo es para ti, obviamente. Porque ni tan tarde, ¿verdad? Fue un antes y un después. Esto no es huevoná. No, yo lo sé. Fue un antes y un después. O sea, yo estaba ávido en la televisión nacional. No había cable o había muy poco cable. Que pasara algo diferente. Y ustedes hicieron huevonás tan divertidas. Alex, a mí todavía me alucina. El otro día estaba votando cosas en el clóset. Y me conseguí como un bolso. Yo tengo revistas mías como repetidas cinco veces. Porque las guardaba mi mamá, las guardaba mi abuela, las guardaba yo. Entonces, la traducción, tú sabes, para la visa. Entonces, empecé a ver entrevistas de Chatén y yo apenas empezando. Y eran titulares como de revistas como que, Chatén y Erika, se las están comiendo. Y desde el lugar donde hablábamos. Y te voy a decir, hablábamos, éramos. Bueno, yo siento que, claro, hoy en día en perspectiva éramos dos chamos. Luis no era tanto. Pero, o sea, Luis sabía más lo que estaba haciendo, lo que te quiero decir. Pero hablábamos. Un lugar como que nosotros estamos aquí para hacerle reír a la gente. Nosotros no queremos seguir viendo lo mismo en televisión. Por eso hacemos lo que hacemos. Y me pongo a hablar y me pongo, trato de poner en la mente mía a esa, no sé, de 22 años. Y yo digo, bueno, yo no estaba tan mal. O sea, yo de verdad, ni tan tarde, fue increíble. Pero es que mira, mira, mira tonterías, sobre todo para chamos que ya no oyeron eso. Tonterías como, por ejemplo, que ustedes tomaran la chuleta de la cuña o de la promo, de lo que estaban haciendo, y mostrarla. O que la cagaban y vaina. Esa no pasaba. Éramos los antipresentadores. Totalmente. Entonces, ese asunto de las cuñas que hacían con sus clientes, de jugar con la cuña. O sea, si era Coleman, armaban una puta carpa en el set y se metían en la carpa. O tenían que... Mira, Alex, era tan duro lo de los clientes que a Chatén lo contrataba Super Cable. Y a ti Directiv. Y a mi Directiv. Y si Chatén se tenía que salir del set, inventaba. Voy a revisar una vaina para que ella hiciera la cuña Directiv. Igual es Super Cable. A mí me contrataba Burger King, a Chatén lo contrataba McDonald's. Y en el mismo programa hablamos de los dos productos. On Heroth. No, Ale. No, y activaron. Loquísimo. Despabilaron RCTV y Venevisión y se inventaron leines a esa hora. Despertaron. RCTV despertó del aguaú donde tenían a Carlos Sicilia. Y Venevisión metió a Viviana a la medianoche. Sí, es verdad. Qué loco. Reactivaron un horario que nadie... Nada más pasan el zapato rojo. La mujer del zapato rojo. Y empezamos a romper esa cosa de que podían venir los artistas de otros canales. También. Y empezamos a empujar eso. Que se dio por un momento. Se abrió una pequeña ventana y después nos la volvieron a sacar. Otra pregunta que te tengo. A ver. Al intentar de lo mata el chalequeo con Eladio Lares. ¿Sí o no? Yo nunca lo supe. Pero yo creo que sí. Yo también creo que eso fue lo que pasó. A ver. Eladio y Omar y Gerardo. Que amo y quiero y respeto mucho a Omar Gerardo. De verdad que sigue siendo un ser humano que quiero y respeto. Y nos dio la oportunidad a nuestras vidas. Y primero fuimos amigos que jefe. Y después Eladio también. Un señor que respeté mucho cuando trabajé en RCTV. Imagínate. Me da una vergüenza verlo. Después de todo lo que dije en la televisión. Pero yo siempre cada vez que me lo encontraba lo ponía cara regañada así. O sea, así fue mi culpa. Y yo creo que veníamos. Esto fue muy raro. A mí me llamó Omar Gerardo para decirme a mí, en mi cara, que iba a sacar ni tantar el aire. Yo estaba tomando unas fotos de 92.9 en una piscina en un club. Y me llamó la asistente de Omar Gerardo y me dijo que vengas ya al canal. Y yo fui mojada en blue jeans porque no había llevado ropa. Me fui como a las 11 de la mañana a hablar con Omar Gerardo. Y cuando llegué, di dónde está Chetén. No, Chetén, vamos a hablar con él. Erika, hasta aquí llega el programa de hoy. Y nosotros acabamos de llegar de Yaracuy, de habernos tirado un fin de semana con Tisubi y Georgina. Donde el avión nos dejó de regreso y dormimos en una camioneta y nos pegamos tres días de rumba lavándonos con un cepillo de dientes que compramos en el aeropuerto. O rock and roll. O sea, olvídate del material que tenía. Bueno, nos fuimos para casa de Tisubi, para casa de Georgina, para el colegio, para los lugares donde cantaban cuando era chiquita. Tisubi y Georgina eran unas cantantes venezolanas, muchachos. Yo sigo... Georgina sigue una carrera maravillosa que la quiero mucho allá en España. Ahora se me olvidó cuando llamaba ese dueto español por culpa de Karen Habla Sola. Ella baila sola. Sí, era como un asunto menos padecido. Y entonces, yo lo primero que fue... Y ese material, o sea, ¿cómo no va a salir? Y yo, bueno, empecé a llorar. ¿Cómo que está pasando esto? Ya yo no soporto. Me dijo María Eladar que a mí me estén llamando y me estén quejando ustedes cuando ya yo les he mandado a decir mil veces que dejen de hacer la cosa con Eladio, que dejen de meterse con no sé qué quién. Y nosotros... Pero yo lo he leído hace años que ya no lo hacíamos. Eladio tenía una ficha donde decía Chaten consiguió un afiche de una publicidad de Eladio Lares hace muchos años modelando unos jeans. Y Chaten le tenía mucha rabia también a ellos por el problema de 92.9. Exacto. Era la misma empresa y tal. Belicoso, Chaten. Sí, sí. El puro enemigo. Un encante busca pleitos. Con sarcos, con Eladio, con un peo, una vaina. Sí, una vaina. Y él cagando esos peos de gratis. Y muchas veces tenía razón. Lo que pasa es que el delivery no era el correcto. Entonces, yo sentí que era por Eladio. Después nos nombraron que sí por José Vicente Rangel. Que sí, ¿sabes? Como unas presioncitas así como de gobierno. Pero después, Omar... No, espérate. Me dijeron, no puedes llamar a Luis. Te vas para... Tú casi no puedes llamar a Luis porque nosotros lo vamos a llamar ahora. Pero, ¿cómo no voy a llamar a Luis? De hora. Me llegué a mi casa, me puse la pijama a las 3 de la tarde, pero en shock. Y llamé a Luis, le dije, ¿qué es esto? Ven para acá ya. Seguro en moto, llegó a la casa y le dije, mira lo que acaba de pasar, bla, bla, bla. Luis, en shock. Porque además no lo habían llamado. No lo habían llamado. Marica, esta parte del cuento no la había escuchado. En shock. Luis y yo nos vimos ese día. Si usted era patrocinado diplomático, a nosotros nos tuvo que haber patrocinado diacho. O sea, todos los licores juntos. Yo en pijama, él en shock, sentado en el sofá de mi casa y bebiendo, porque no sabíamos qué hacer. Estábamos completamente perdidos. Estuvimos. Pero de verdad, o sea, en shock como dos semanas. La radio me dejó ir para que yo me relajara y fuera a pensar. Luis y yo, un poco huérfanos, ¿no? Y el público, o sea, un día dejó de salir y nadie dio explicación. Como cuatro días después dimos una explicación. Porque no había redes sociales, muchachos. Pero dimos una rueda de prensa que salió en El Mundo, una portada donde yo salgo con un lagrimón. Llorando, sí. Bueno, no era tan mal, pero sí con un lagrimón y explicamos lo que más o menos sabíamos. Pero Margerardo nos llamó a los cuatro días y dijo, ¿saben qué? Vuelvan, vuelvan, vénganse a Televen, pero lo hacen en Televen. Claro, porque, muchachos, el programa se hacía en otra productora, Canal Uno se llamaba. Canal Uno. Era una productora, ellos grababan en otro lado, nunca grabaron en Televen. O sea, nos votaron y después nos querían... ¿Para tener control, será? Ah, claro. Y le dijo, no, es que ya nos estaban picando el programa sin que nos dieramos cuenta. Aquí nos la tenés pisados y le dijo que no. Y Puma, que en ese tiempo era Polo Troconis, locutor de toda la vida de Venezuela, que hoy en día trabaja aquí en Amor. Polo, Music, sí. 107.5, Polo estaba en Puma y nos llamó. Dijo, vénganse. ¿Tienen material hecho? Sí. Y él sacó todo lo de ti, su y Georgina. No sé dónde está ese material, pero era material hardcore. Imagínate una discoteca en Yaracuy. ¿Ya viste todo con eso? Carioque. O sea, durmiendo en una camioneta. Bueno, pero ¿sabes qué? Ay, qué bueno que lo hicimos. Pero duró poco en Puma TV. Porque obviamente no era la misma plataforma que Televen. No, duró, duró. O sea, le hicieron su... Yo pasó todo. Lo hice fue hacer un programa en Colombia. Yo entré a RCTV y vi nuestra etapa de Puma TV. Entonces ya yo hacía un programa en RCTV, hacía la radio 92.9 y hacía Puma una vez a la semana. Estabas muerta. No tenía voz. Yo me acuerdo que yo tenía un panita técnico en RCTV que me traía jengibre titurado con limón. Porque no podía, no tenía voz. Pero no importa, yo seguía. Pues esa es la edad para hacerlo, ¿no? Claro. Echa el resto. Pero en verdad sí estaba... Estaba muerta. Estaba muerta, estaba cansada y duró mucho. Estaba de paranda. Mira, nosotros vamos a dejar esto hasta acá. ¿Ya? Ok. Ya, pero el episodio en YouTube. Nosotros vamos a seguir un rato más para... Para Patreon. Para el bonus en Patreon. Donde vamos a... Trapitos. Ya, sí, esta vez sí más... Desnudos. Vamos a hablar de... Clujines. Sin ugly sweaters. Sí, pobre gente. Solo ugly. Al desnudo. Erika, rompe el silencio. Vamos a preguntar todos. Pero le he roto hace una hora. Coño, ¿verdad? Está rompido ese silencio, mamá. Ha contado aquí cosas que no habías rompido, así como el machete en medio de la frase. ¿Hemos escuchado aquí cosas que no habías contado hace rato o no? Las he contado, pero quizás no con tanto público. Dí que no. No, no, bueno, las he contado... Dí que es primera vez. Es primera vez. Gracias. Qué honor. No, lo que pasa es que no hay espacio donde uno pueda contar esto con detalle. Exacto, las tantas hueonas. Suelto, suelto. Sí, pero está bien, porque estás tu espacio cuando quieras. Tan bella, sí. No, pero el regreso en defensa propia. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada. A partir de la semana que viene hay menos episodios, pero son episodios especiales. Hasta que regresemos en enero. Una de repetición. Exacto. Lo mejor de. Claro, totalmente. Se refiere a diciembre. Best of. 2020, venimos. Paz, paz. Está listo. Vámonos, muchachos. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz año. Feliz Navidad. Feliz Navidad, bebeche. Chao. Gracias por invitarme, muchachos. Gracias por venir. Chao. Jean-Marie. Allen. Te cuento de Whiplash Agency. Cuéntame más. Que ya deberías saber porque hemos trabajado con ellos como ocho meses. Pero ellos son los encargados de nosrayemosesto.com, nuestra página maravillosa. Qué página tan bonita, porque fíjate, allí te metes para comprar las entradas a todos nuestros shows en cualquier lugar del mundo. Eso no es decir que vete para allá, vete para acá. No, no. Centralizado, canalizado en nuestra página web. Además, consumen todos los episodios de cualquiera de nuestras plataformas digitales a través de nuestra página web. ¡Es amazing! No, cállate. ¿Y el Instagram? También ordenado, con consentido, con contenido. ¿Con sentido? Porque está muy congeny. Como Baby Yoda. Ay, yo. Whiplash Agency. Se los recomendamos. Jean-Marie. Allen. Me contaron que te estabas acostando con el mejor viandre de Miami, bebe. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y la envenida. Ja, 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 ja. Ya, esta es la que me va a dejar. La mejor cuña del mundo, huevón. Si te gusta el contenido de tu podcast Alcohólico y Confianza, pues apóyanos en Patreon. Patreon.com slash nos reiremos de esto. ¿Qué consigues ahí, Jean-Marie? En cambio de apoyarnos tendrá cinco episodios a la semana de tu podcast Alcohólico de Confianza. A partir de enero de 2020. Bonus adicionales de los tres episodios principales que además aparecen en YouTube y en todas las plataformas digitales. Early access antes de que caquen YouTube. Allá sale mucho antes. Nos acompañas en vivo, estás con nosotros en las grabaciones e interactuamos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Ay, qué fino. Qué bello estás. Gracias. No, tú también. Y a partir de enero los Patrocitos Live tendrán pues un sorteo de 100 dólares a la semana. A la semana. En bocas que reparte la plata. Reparte y parte. Petro. Bueno, eso pasa en Petro. Gracias. Esto se comienza así. Ella es de Marí. Él es Alexion Calves. ¿Y tú? Yo soy Erika de la Oveja. Él es de Marí. Él es Alexion Calves. ¿Y tú? Yo soy Erika de la Oveja. No hayas tempras juntos. Y eso que lo ensayamos. Que lo ensayamos. No hayas tempras juntos.